Miren estas imágenes, hicieron explotar bajo el agua la bomba más grande de la Segunda Guerra Mundial jamás hallada en Polonia. El explosivo Tollboy fue utilizado por la Fuerza Aérea Real de Gran Bretaña en 1945, durante el ataque a un crucero alemán. Pesaba cerca de 12.000 libras, incluyendo más de 500 libras de explosivos. La Marina aseguró que tras la explosión del artefacto quedó completamente neutralizado y ya no representa una amenaza para los residentes de la zona.